Hola, muy buenas a todos. Seguimos dando guerra aquí en YouTube con un nuevo video de parapente ocasionado por el tema del curso que estamos haciendo de técnico deportivo de parapente nivel 1. Estamos haciendo el curso con la escuela de nube a nube de Miraflores de la Sierra. Estuvimos bajo el mando de los profesores Cecilio Valenzuela Requiena de la escuela de nube a nube y David Díez Romero de la escuela de parapente Pirineos de Castejón de Sos. Ese día entrenamos en La Muela, que está en provincia de Guadalajara, cerca de un pueblo de lo que se llama La Rilla, un sitio guapo, bastante alegre, con viento alegre ese día. Hemos entrenado mucho ese día. Hemos hecho de pilotos, hemos hecho de pasajeros y mientras descansaba uno, pues, estábamos grabando, sacando algún video para tener algún recuerdo de ese día. Al principio, debo de reconocer que empecé así como inflando mal, porque ese sitio tiene una forma así como nunca mejor dicho de muela, y la vela no recibe toda la fuerza del viento, de estar plana arriba, y una vez que levantas, cuando llegas a unos 45 grados, pues, es cuando tira de verdad y te sorprende. También los nervios, porque también hay que decirlo, el listón está muy alto, se exige mucho, los compañeros de curso son todos muy buenos y hay que estar ahí con ellos y y claro, esto iba un poco. Aprendí mucho en ese día porque, claro, traía malos costumbres adquiridos del aprendizaje de forma autodidacta o como miraba que lo hacen otros. Llegaba a tener un estilo que llegué a pensar que lo estaba haciendo bien, pero no. En ese curso me enseñaron mejor forma de tener los mandos del parapente para tener más sensibilidad con la vela, mejor postura. Luego, lo más importante creo, nos enseñaron el protocolo que hay que seguir para hacer del vuelo en biplaza. Una experiencia inolvidable para el pasajero y por qué no, si se queda con ganas, que aprenda a volar con nosotros en un futuro. Ahí voy yo volando con la vela azulada, la Wintec Ruby 3. Tenía de pasajero a nadie otro que a Luis Iturbe, que está, como todos sabemos, entre los primeros seis mejores pilotos de España, ya que os decía de lo alto que era el nivel de los compañeros. ¿Qué ventaja tuve yo en tener a Luis? Volando, pues cuando me hundía, él con toda la humildad me pedía los mandos. ¿Me dejas remontar? Y así pude ver como un piloto de esa categoría nunca se rinde. Yo hubiera tirado la toalla, creo que 20 veces, y él no. Seguía ahí, seguía ahí, lo conseguía. Fantástico. Y yo no sé si se dará otra oportunidad de esa forma, pero estoy muy agradecido. Luego, más adelante, vais a ver un vídeo en cual también me estaba haciendo de pasajero, pero así de pasajero, imposible, que me pisaba a propósito, que me estaba haciendo tira para adelante, que para atrás, que ahora a la izquierda, ahora a la derecha, que cierra los ojos. Me han hecho un vídeo muy guapo, que lo guardaré como recuerdo supremo de esa parte del curso. Y con esto yo me despido y os dejo con el vídeo. Y gracias por verlo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Muy desde hace bien ¡eh! Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Ahora si consigues irte para atrás ¿Sabes? Desarrollas la postura mucho mejor La actitud En vez de... ¡Eso! ¡Muy bien! Y... ¡Suscríbete! 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 a las piernas a volar a